antes de salir a volar sí o sí cualquier tipo de dron Hudson Autel DJI cualquiera de ellos lo primero que tenéis que hacer es conocer la app de vuestro dron y hoy en concreto os voy a enseñar una de las herramientas más potentes que es común en cualquiera de estas marcas que lo vais a poder utilizar y que os va a facilitar muchísimo la vida a la hora de volar vuestro dron sobre todo a la hora de que lo alejes a cierta distancia sabéis que no hay que perder el contacto visual con vuestro dron sobre todo aquí en España en Europa con nuestra normativa pero si perdéis el contacto visual con vuestro dron es una herramienta que os va a facilitar un montón la vida a la hora de traer vuestro dron porque si podéis utilizar el retorno automático ya sabéis este RTH que tienen todas las marcas que lo primero antes de salir a volar hay que configurar a cierta altura para que no se choque con ningún objeto pero hay veces que aunque tengas el RTH arbolado cerca de cables arbolado en alguna zona en la que no te fías mucho que tengas algo por la parte de arriba árboles o cualquier cosa y lo mejor es utilizar esta herramienta para poder traer vuestro dron con seguridad así que quédate a ver el vídeo porque seguro que os va a venir genial a todos cuando estamos volando cuando separamos nuestro dron a cierta distancia nos pasa a todos que hay veces que oye pierdes el contacto visual con él tienes un objeto por medio estás volando y te despistas un segundo mirando el mando a la pantalla a ver qué tal está la grabación y de golpe ya no sabes dónde está exactamente tu dron como he dicho anteriormente en la intro es posible que no sepa si tenemos cables por encima si tenemos cualquier cosa si estamos entre árboles y para eso por suerte en cualquiera de estos drones este es el mando del DJI mini 3 pro en el rcn1 de DJI también en la app que tenemos en el teléfono móvil en husan en fimi en autel en todas tenemos la misma herramienta qué herramienta es pues una de las más potentes y una de las herramientas que vais a tener que aprender a utilizar si queréis volar con más seguridad vuestro dron y no es otra cosa que esto que aparece en la esquinita de abajo de nuestras apps que es el radar bueno en unas aparece abajo en otras aparece arriba pero es exactamente lo mismo tenemos varias opciones a la hora de utilizar nuestra app podemos utilizar tanto la vista del mapa como este radar que yo os aconsejo a todos que aprendáis a utilizarlo además hay varias formas de poder usarlo hay gente que le gusta más una forma gente que le gusta más otra y yo os voy a explicar cómo vais a poder localizar y saber más o menos dónde tenéis vuestro dron y cómo traerlo cuando estéis utilizando este radar ya os digo yo que os va a solucionar la vida muchísimas veces y en montones de vuelos con este radar si os fijáis ahora mismo en la app lo tenemos abajo en la esquina izquierda está la DJI fly de acuerdo pero lo tenéis en todas las aplicaciones es igual en todas como veis tenemos la flechita en el medio como no estamos moviendo el dron del sitio la flecha está quieta tenemos un puntito ahí de acuerdo que ese sería de otra forma lo que nos marcaría sería el punto del vuelta a casa donde hemos despegado donde está el dron y donde estamos nosotros es más complicado yo os aconsejo que cojáis esta otra opción que tenemos la flechita y nos va a salir el punto donde estamos nosotros en el centro del radar muy sencillo vais moviendo el dron lo vais girando hasta que la flecha apunte hacia donde estáis vosotros después muy fácil vemos el fpv de nuestro dron y hay que ir tirando hacia adelante hacia donde estamos nosotros así vais a poder comprobar si tenéis o no en el fpv cualquier objeto en la parte frontal y no tener un accidente es muy sencillo poder traer vuestro dron con esta opción luego ya sabéis tenemos el mapa que te va a marcar la ruta y donde tenemos más o menos nuestro dron además si desplegamos el mapa tenemos una opción que veis aquí abajo a la derecha que es la de buscar mi dron si hubiéramos perdido el dron le daríamos a esa opción podríamos darle a emitir señales visuales y sonoras nuestro dron si estuviera encendido no se hubiera apagado estaría parpadeando y marcándonos exactamente dónde está lo podríamos escuchar y saber dónde está y aparte nos saldría en el mapa saldría como vamos andando y nos vamos acercando hacia nuestro dron que el dron se ha apagado pues muy fácil nos vamos al log de vuelo y vemos exactamente dónde fue el último punto en el que nuestro dron estuvo conectado para poder localizarlo pero ya os digo que lo más importante para mí la opción que más utilizo es el radar que te va a solucionar muchísimo la vida en pleno vuelo es increíble poder aprender a utilizar el radar porque os va a ayudar muchísimo a traer vuestro dron con cero problemas como estáis viendo las imágenes que os estoy poniendo de vuelos podéis ver fácilmente como la flecha va apuntando hacia la posición que estamos nosotros que es ese puntito verde también nos sale la h del punto de despegue donde hemos despegado pero a nosotros si nos hemos ido moviendo de la zona lo que nos interesa es llevarlo hacia donde estamos nosotros por eso os digo que la mejor forma de poder traer vuestro dron con seguridad que sí que si ya lo habéis perdido o tenéis un corte de señal al final vais a utilizar el rth pero si no hemos perdido la conexión con nuestro dron muchas veces es más seguro poder utilizar este radar y traer nuestro dron hacia donde estamos nosotros espero que os haya servido este vídeo sé que es muy cortito pero es que para aplicar el radar tampoco hace falta mucho fijaros en la flecha apuntar hacia donde estáis vosotros puntito verde y hacia adelante mirando el fpv con cuidado de no tener ningún accidente hasta que tengáis otra vez vuestro dron al alcance visual espero que os haya servido el vídeo a todos muchísimas gracias por estar ahí detrás de la pantalla y si queréis más tutoriales de estos ponérmelo aquí abajo en la descripción y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima compañeros y compañeras y Gracias por ver el video.